Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. De acuerdo a las nuevas cifras de aumento por contagio, le pedimos a toda la ciudadanía que se cuiden, que estén en su lineamiento, ya que en la verdad estamos tratando por un mal rato, tanto como nosotros, como los familiares de los pacientes que están sufriendo esta enfermedad. Estamos viendo que la población está tomando la vida muy normal, como si realmente no se quieren vivir. Desgraciadamente, si no existen, estamos viendo días tras día a quienes se hubieran muy mal, lamentablemente no logran sobrevivir. Más que nada, les pedimos a ustedes que se cuiden mucho. Yo recomiendo que estén jugadas, lavado de manos, no están en lugares de muchas personas. Las personas que ya recibieron psicólogos de la febrera no están exentos de que les deis pedidos. Más que más que más ganaderotras, la conversación queぶ'a, Mi trayectoria empezó de muy chica pero en atletismo. Mi desarrollo fue muy rápido que me lastimé y me lesioné las rodillas. Entonces mi doctor me dijo, tienes que operar o cambias de deporte porque no te va a funcionar. Y así fue como empecé. Me gustó, dije, bueno, sí, está padre. Al principio era como un hobby para mí. Me gustó y así fue como empecé. Yo a los 13 años fue que empecé el ciclismo. Empezaba mis competencias estatal principalmente. Y de ahí me fui a Olimpíadas Nacionales, que me iba muy bien. Ya que estaba en el ciclismo y ya que tenía algunos logros como campeonato superamericano y así, sí, la verdad mi sueño hoy era estar en unos Juegos Olímpicos y representar a México. Pues ahorita me siento contenta. Me siento satisfecha porque sé que el trabajo que hemos venido haciendo, tanto mi entrenador como yo, pues ha valido la pena y ha estado pues ahí al pie del cañón para poder hacer todos los trabajos, todo lo que nos toca para poder pues hacer tiempos y hacer cada vez mejores marcas y así ir bajando los tiempos pues a nivel del mundo. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Hoy. ¡Suscríbete al canal!